¿Vieron el agüita? Miren ahí las javiotas Y esas lanchas que se ven ahí Sale gente, hay que pagar como 2000 pesos y sale gente A navegar Y se los llevan para ver Y allá está Pingueral Pero bueno, se ven esos arbolitos chiquicoña Y llegan hasta ahí Y después dan la vuelta Es súper simpático El viaje yo lo he dado varias veces Pero el día está precioso Está espectacular Miren Miren la costanera Miren qué precioso Eso es el barquito amarillo, verde y rojo Que se ven ahí La gente pedalea y avanza en el agua Con eso puede ser Eso Eso que no tiene queso Chao No lo dejo Bueno No lo dejo ¿Qué? No lo dejo